Bueno, buenos días a todos y a todas. Me alegro mucho de veros por aquí. También me alegro mucho de ver a mi gente, que lo tengo que decir, que están allí todas Islas Baleares para colonizar inmediatamente todos Rivas. Bueno, os tengo que comentar una cosa. Después de nuestras intervenciones va a haber un turno de debate y vais a poder preguntar lo que consideréis oportuno que vaya acorde con el tema del debate, claro. Entonces, como hay poquitas tarjetas, quienes quieran preguntar algo, por favor que levanten la mano y os van a dar una tarjetita. Después yo la recogeré y empezaremos un debate después de que hayamos contado cositas sobre humor feminista. Yo estoy aquí hoy con Raquel Sastre, con Alicia Murillo y aquí en esta pantalla está la genia también Irán Subarela. Somos cuatro tipas que vamos a contaros y a desmitificar un poco qué es el humor feminista. Y bueno, yo quiero empezar contando una cosa. Cuando a mí me llamaron para participar en esta mesa, se lo comenté a un amigo. Y le dije, bueno, pues sí, me han llamado para participar en humor feminista y tal. Y entonces me dijo, ¿no te ha molestado? Y dije, pues no, no sé. Ya, pero humor feminista, ¿no? La cosa quedó ahí. Inmediatamente, bueno, a los días contacté con una amiga y le dije, oye tía, tú que has leído tanto y tal, ¿me puedes decir alguna referencia, algún libro o algo con el que yo pueda prepararme bien esta intervención? Y entonces me dijo, no, Gloria, el feminismo es una cosa muy seria. Y entonces dije, joder, al final me voy a tener que ofender porque me hayan llamado para humor feminista. Me voy a enfadar muchísimo, ¿eh? Ya veréis. Y claro, dije, bueno, el caso es que lejos de eso me interesé bastante por el tema del feminismo y del humor y cómo podían congeniar estas dos cosas, ¿no? Estas dos cosas buenas. Y saqué algunas conclusiones que quiero compartir hoy con vosotras. Yo creo que, en primer lugar, cuando mi amigo me dijo si me había molestado lo de que me llamasen para humor feminista, creo que partía de dos posibles premisas, no sé cuál. Por un lado, que a lo mejor el humor le parecía, ¿no?, de poco peso, de poca entidad, algo insignificante en el feminismo. O por otro lado, también a lo mejor considero que yo, como mujer feminista, tenía que estar súper enfadada con muchas cosas y estas cosas también me tenían que ofender y tenía que ponerme inmediatamente, pues no sé, a quemar sujetadores o cosas así. Pero bueno, al fin y al cabo me interesé por este tema y entiendo que el humor es un instrumento esencial para derribar precisamente el estereotipo de la feminista enfadada que muchas veces se utiliza contra nosotras. Y entonces, me pareció, en ese sentido, una buena idea. Con respecto a lo que comentaba mi amiga, que el feminismo es una cosa muy seria, punto, y zanjó la conversación. Evidentemente, aquí no se cuestiona, creo que nadie es sospechoso aquí o sospechosa de tomarse el feminismo a pitorreo. Pero sí que creo que se pueden abordar temas profundamente serios desde una postura más distendida y no por eso hacerla más irrelevante. Entonces, creo que a partir de ahí el humor feminista es un caballo de Troya a partir del cual se puede ir ganando espacio y podemos ir imponiendo nuestro discurso. Y vamos a ver, vamos a ver. Creo que nosotras estamos aquí para conquistar todos los espacios. Yo, por lo menos, he venido aquí para conquistar todos los espacios en los cuales estén colonizados por hombres. ¿Este espacio solo hay hombres? Lo quiero. ¿Este solo hay hombres? Lo quiero. Lo queremos. Aquí, en el humor, normalmente, un espacio de hombres, lo queremos. Queremos estar. Y creo que tiene que quedar claro que no va a quedar ningún espacio, ningún escondite, en el que un hombre haya puesto un pie y nosotras no. Y eso es importante. Y en el humor también existe esa colonización masculina. Siempre se nos ha privado un poco y creo que también tenemos que conquistar. Bueno, como decía, no me molestó en absoluto que mi compañero me dijese eso, si me había molestado. No me molestó que me llamasen para humor feminista. Tampoco me molestan muchas cosas en la vida. La vida, la mía, como la de todas y la de todos, no es fácil, es compleja. Igual que todas las vidas, algunas más, otras menos, la mía no es fácil. Pero me lo tomo con alegría y no voy a pedir perdón por ello. No voy a pedir perdón por ello. Pero, sin embargo, hay una cuestión que quiero comentaros. Si normalmente las mujeres tenemos que demostrar cada día nuestra capacidad y nuestras aptitudes y nuestras credenciales universitarias y formativas para el puesto en el que estamos, para el cargo en el que nos han puesto, para la negociación que tenemos que afrontar o para cualquier cosa cotidiana que se refiera a lo profesional, si ya hablamos de una mujer que se toma la vida con cierta alegría, tenemos que demostrar el triple. Y eso me molesta mucho porque no tiene nada que ver como yo me tome la vida, como yo afronte el día a día con buen humor, a la capacidad o a la profesionalidad o a la rigurosidad que yo le ponga a mi trabajo, el que desempeño día a día. Y eso es una cosa que tenemos que ir derribando porque a los hombres sí que se les permite. Un tipo entra en una oficina, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Buenos días? Ah, qué majo. La tipa es como, ¿de qué se ríe esta? ¿Por qué se está riendo? Se ríe demasiado esta tía, ¿no? Y entonces es una cosa que dices, ¿por qué nos exigen esa suerte de seriedad absoluta? ¿Por qué tenemos que estar con lo complicada que nos es la vida a las mujeres? ¿Con la de obstáculos que tenemos que hacer frente desde que nos levantamos? Con la de limitaciones que existen, con la de complicaciones que tiene nuestra vida y que el patriarcado impone contra nosotras, encima nos quieren masoquistas. Y si te ríes mucho es como, ¿por qué? ¿Por qué se ríe esta tía? Oye, pues porque fundamentalmente las mujeres queremos pasárnoslo bien. Y eso se nos está negando. Se nos niega la alegría muchas veces, ¿no? Es como, demasiado, o sea, sé alegre pero sin rozar la frivolidad. Demasiado, no estés nunca en ningún extremo, ¿no? Y estamos siempre en el punto medio y me molesta mucho y no sé si a vosotras os pasa, pero bastante de ingrata ya es la vida y de irritable son las cosas del patriarcado como para encima tener que estar pidiendo perdón por, oye, pues por tomarte la vida con simpatía. Por último, yo quiero comentar también respecto a esto de que el feminismo tiene que ser una cosa muy seria, cosa que nadie pone en cuestión, pero sin embargo creo que es un buen punto de partida para ir ganando terreno, como he dicho antes, porque el humor es un lugar compartido con alguien. Es una referencia cultural compartida. Cuando llegas a provocar la risa conjunta con alguien es porque habéis encontrado un lugar común. Y si ese lugar común puede ser el feminismo, mejor que mejor. Y creo que estamos en un momento en el que tenemos que plantearnos qué procesos sociales estamos transitando y qué estructuras individuales tenemos que derribar para también reírnos de y desde el feminismo. ¿Por qué? Pues porque con el feminismo también se transgrede y además, con la risa, con el humor, creamos un escudo a partir del cual va a ser muy difícil que una persona coja ese argumento y lo rebote en nuestra contra porque nosotras ya nos hemos reído de eso antes. Y entonces, es un escudo protector para nosotras. Eso, independientemente, ojo, de que el feminismo tradicional tenga que ponerse en cuestión. Es decir, las reivindicaciones que hacemos en la calle cuando salimos literalmente a aullar porque han matado a una de nosotras, ese feminismo que reivindica la existencia de una brecha salarial, de un suelo pegajoso, de unos techos de cristal, las violencias numerosas a las que nos enfrentamos, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todas, todas las mujeres de este planeta, todas, sin excepción, y todos los días, no solamente cuando vas al Camino Santiago y te asalta un capullo, todos los días nos enfrentamos a violencia todas las mujeres. Entonces, ese feminismo no puede dar un paso atrás. Ese feminismo no puede abandonarse. Tenemos que salir con la pancarta, pero hay muchas veces que el humor también llega más lejos que una pancarta. O puede llegar también igual, de diferente manera. Y lo importante es abarcar todos los frentes. Estamos en la calle, estamos en todos los espacios y también en el espacio del humor. Yo termino con dos cosas. Katelyn Mora, en su libro Cómo ser mujer, dice dos cuestiones importantes. Dice que las mujeres no nos decimos toda la verdad, solamente cuando estamos profundamente borrachas, eso dice el libro. Y creo que es importante que las mujeres nos digamos toda la verdad. Es decir, no solamente cuestiones superfluas, sino a ahondar en lo cotidiano, en nuestras propias desgracias, porque son bastantes. Vamos a hablar de las pajas mentales que nos hacemos cuando la muchacha o el muchacho no nos contesta al mensaje. Vamos a hablar de la desgracia de todos los días decir, madre mía, que me pongo, que no sé qué ponerme. O sea, eso es una locura. Eso es una locura. Vamos a hablar de esas veces que te levantas a las 3 de la mañana, te despiertas, te sientas en el borde de la cama y dices, madre mía, esto no está mereciendo la pena. O sea, podemos hablar de todas esas cosas también que son cotidianas, que no hace falta hacer grandes discursos con grandes palabras y profundizar demasiado, sino simplemente hablar de la cotidianidad. De eso es lo que habla Kathleen Moran en su libro Cómo ser mujer, que lo recomiendo encarecidamente. Y dice que una quinta ola feminista quizás podría abarcar esas pequeñas cosas que son también fundamentales en el día a día de las mujeres. Esas pequeñas cosas que son desgracias, torpezas nuestras, inseguridades nuestras, que en lugar de interiorizarlas, podríamos, según Kathleen, y a mí me parece bien, mirarlas de frente y decir, ajá, aquí estás otra vez, aquí estás, y contárnoslo entre nosotras, porque al fin y al cabo somos más parecidas de lo que parece. Por último, como digo, no me molestó en absoluto, me gustó muchísimo que me invitaran a hablar de humor feminista, me gusta muchísimo estar con estas mujeres y compartir mesa también con vosotros, con vosotras, porque fundamentalmente quiero dejar un legado interesante a mis hermanos, a mis sobrinos, a los hijos de mis amigas, a mis hijos si alguna vez los tengo, y quiero decirles, nosotros salíamos a la calle con pancartas reivindicando nuestros derechos, pero también hicimos de la alegría un estandarte hacia los nuevos tiempos y junto conseguimos muchas cosas. Muchas gracias por venir, estoy muy contenta de veros, después nos vemos. Os voy a dejar ahora con, no sé, con Raquel Sastre, con Alicia Murillo, Iranchu, no sé quién quiere tomar la palabra, yo se la cedo amablemente. Venga. Sí, tienen su micro. No sé, está, sí, si no importa, como yo tengo que coger el ave de vuelta a Málaga, me autoproclamo primera, por si tengo que salir corriendo. Bueno, tengo que decirte que me ha encantado esta introducción, me ha gustado mucho. Voy a comentar brevemente varias cosas. Lo primero de todo, hola, círculo de Baleares, ¿qué tal? Si habéis venido a colonizar Rivas, a mí me parece estupendo, ¿vale? Solamente os pido una cosa, yo me voy a Baleares a ocupar uno de vuestros puestos. Eso sí, por favor, a mi marido y a mis hijos no decidle cuál de las islas, ¿vale? Por lo menos hasta dentro de una semana. Me ha gustado mucho lo que has dicho, que quiere ocupar espacio de los hombres. Yo siempre digo lo mismo, el humor feminista no es ponerte a un escenario a contar chistes contra el machismo, el humor feminista es simplemente estar, ¿no? Aunque sea una persona, no una mujer, que suba a hacer chistes, que las mujeres están mejor en la cocina fregando. Incluso eso, yo lo considero feminismo porque estás ocupando un espacio en el que normalmente hay hombres. Luego, si hacemos chistes de todo tipo, pues mucho mejor, ¿no? No siempre dirigido a la misma cosa, pero incluso eso sería feminismo. Y luego me ha gustado mucho lo que has comentado de esas pequeñas cosas cotidianas de cuando no te contestas el WhatsApp, cuando te encuentras a las tres de la mañana viendo al tipo de al lado diciendo ayer tal vez debería haber elegido a su amigo, este al final no ha sido lo que esperaba, ¿no? Pero tengo que decirte una cosa, que se nota que tienes probablemente diez o quince años menos que yo, porque yo hace ya muchos años que mis pequeñas cosas cotidianas soy de Murcia, disculpadme, hay palabras. Los polisílabos y yo no nos llevamos bien. Yo hay muchas veces que yo las pequeñas cosas cotidianas, lo que yo le diría a todas las mujeres, ¿vale? Y esto lo digo en serio. Yo hay momentos de mi vida, por ejemplo, me he ido estos dos días a Málaga con mi hijo mayor, que tiene 19 años, y yo me he estado preguntando todo el tiempo si existirá el aborto retroactivo. O sea, quiero decir, y son cosas cotidianas y creo que este tipo de cosas también hay que contarlas, ¿no? El hecho de que hay veces que ser madre nos hace muy feliz y hay veces que nos hace profundamente infeliz, ¿no? Y pueden vivir las dos cosas juntas, ¿no? Y ser paralelas. Eso es así, igual como a lo mejor siempre has querido ser médico, ¿no? O fontanera, perdón, médica, o fontanera, ¿no? O lo que sea, y eres muy feliz y habrá momentos en que tu profesión te haga infeliz, pues con el hecho de la maternidad también. Y creo que hay que quitarle ese misticismo y esa maravilla y eso de que nos hace más mujeres todavía el hecho de ser madre y ese vínculo súper especial, ese apego seguro que no se puede romper en ningún momento, no vaya a ser que nuestro hijo el día de mañana, yo que sé, vote a Vox. Me encanta hacer chistes con Vox, se enfadan mucho, pero tengo que decir una cosa, yo hago chistes con todos los partidos políticos y solo me han amenazado de muerte en dos ocasiones, ¿vale? Los votantes, una fue con Vox, otra fue con Podemos hace cinco años, rey. He venido con miedo, he venido con miedo, pero aún, aún así, estoy poniendo por ahí, ten cuidado, ten cuidado. Bueno, tengo tres hijos, en el fondo a lo mejor lo que estoy intentando es suicidarme sin que se note, ¿sabes? Y a mí me habéis traído aquí para hablar un poquito de la industria y el feminismo y a mí que me gusta mucho la evidencia científica, tengo que decir que voy a venir a traer una teoría un poco cuñada, ¿vale? Porque no me he puesto a estudiarla a fondo, pero yo hace mucho tiempo que digo que en este país cuando se dice que las cómicas no son graciosas y los cómicos sí tienen mucho que ver la industria, ¿no? Y tiene mucho que ver la industria porque la industria en este país ahora está empezando a cambiar en los últimos dos, tres años, pero hasta ahora la industria siempre ha mostrado a cómicos, sean como sean, y a tías que están buenas. Y si alguna es cómica, estupendo, ¿no? Pero sobre todo tías que sean monas, que estén buenas, que den muy bien en cámara, ¿no? Y cada vez que digo esto siempre sale la típica gente cuñada, ¿no? No diré los tíos cuñados porque alguna mujer ha habido, pero casi siempre son hombres diciendo y qué me dice de, no sé, a lo mejor de Eva H, Eva H no es una modelo, ya, pero hace cuántas décadas salió Eva H. O sea, Eva H es una persona que empezó su actuación hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, igual como Paz Padilla, o sea, estamos hablando de los referentes cómicos, igual como una Yolanda Ramos, por ejemplo, que no son probablemente ese prototipo de chica de entre 20 y 35 años, delgada, guapa, espectacular, etcétera. Es que empezaron mucho antes de esa época, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, cuando yo empecé comedia éramos poquísimas cómicas, muy poquitas. Yo creo que empecé en cuanto a monólogos, creo que hay, por decirlo así, tres épocas, la época de las que empezaron las pioneras, la época en la que nos metimos unas cuantas, que sería la época media, sería la misma, la mía, y luego las nuevas que están entrando muchísimas. ¿Y por qué? Porque yo creo que ha sido algo educacional y lo digo en serio. Y siempre pongo ejemplos, como has dicho tú, lo de no te rías tanto, ¿no? Me pasa igual como con el tema del manspreading. Yo siempre pienso lo mismo, digo, ¿qué es realmente lo machista? Que el hombre abra las piernas o que a nosotras nos hayan enseñado que las señoritas tenemos que estar sentadas con las piernas cruzadas y así estamos todas. Y al final eso se te interioriza, ¿no? Entonces yo creo que a nosotras, en general, a las mujeres se nos ha educado para que seamos ecomedidas, tranquilas, que seamos pausadas, que no seamos histriónicas, que estudiemos, que nos formemos, pero que tampoco presumamos de ello, ¿no? Y eso sí, por supuesto, y creo que por desgracia ha pasado en casi todas las familias y que además mantengamos el tipo. Yo conozco a pocas mujeres de mi edad, yo tengo 40 años, que en su casa nos le hayan dicho, hija, te estás poniendo un poquito gorda, ¿no? Quiero decir, al final nos han educado a ser independientes económicamente, ¿vale? diciéndonos que sí, que estudiemos y demás, pero siempre manteniendo una figura, una forma, ¿no? Y siempre manteniendo ese tipo y ese saber estar. Y eso lo sé porque a mí siempre me han mirado raro. Yo era la payasa de mi clase. O sea, estamos hablando de que en el año 95 en el instituto normalmente los chicos eran los payasos de la clase y en esa época yo era la payasa de la clase, ¿no? Y eso chocaba y era raro y ligaba menos por ello. También tengo que decirlo, me dolió mucho, pero era así, ¿por qué? Porque los chicos buscaban chicas más comedidas, más tranquilas, más saber estar y luego porque muchos se sentían intimidados si tú eras capaz de darle la vuelta, ¿no? O sea, yo siempre recordaré una vez que, esto es verdad, una vez que un chico me dijo, hey, vámonos a la República Dominicana, no sé cómo fue bien la cosa, pero bueno, pues esto es que había la posibilidad de irse a la República Dominicana y dijo, hey, mira, mi novia me lleva, dijo en plan de broma, ¿no? con los colegas, dice, mi novia me lleva a la República Dominicana y dijo textualmente a que me folle un culito dominicano y le dije yo, joder, macho, no sabía que fueras bisexual y se molestó un mobollón porque yo había insinuado delante de sus amigos que ibas a tirarse a un tío y dije yo, tío, humor, lo dejamos, es que es verdad, ¿no? quiero decir. A mí me dice a gente, joder, tía, dices que no puedo decir una cosa mejor sin que tú tengas la contrarreplica y tal y siempre digo lo mismo y digo, por eso me duran poco los novios, es difícil aguantarme, de aquí quiero mandar un abrazo a mi chico, a José Ra, que es un santo porque pobrecito, la mitad de los chistes los hago con él. En realidad, por terapia es muy difícil tener un marido que tenga Asperger, esto lo superas con chiste, o ya os digo yo. Pero bueno, dicho esto, ese tema de la industria, ¿no? Entonces empecé a pensar en ello y me di cuenta de una cosa, vosotros os acordáis de Lina Morgan, ¿no? Y de Mary Semper y demás. Quiero decir, hubo un momento en este país, ¿vale?, en que la comedia era importante, la comedia femenina era importante, ¿por qué? porque había un producto que se consumía en la industria donde había el papel de la mujer cómica que eran las revistas, las revistas, ir a teatro, ver esos espectáculos y siempre había efectivamente una protagonista que era guapa pero también estaba esa protagonista cómica que podía ser guapa o no, que tenemos que empezar a dar pie a la gente sea como sea y sobre todo más ahora que ya he empezado a cumplir 40 años y se me nota, ¿vale? Ahora estoy más a favor todavía de cuando ya estemos viejas aún así que nos dejen meternos en la industria y permanecer en ella y entonces empecé a pensar ¿qué fue lo que pasó? y lo que pasó fue eso fue que al terminar la revista y empezar esa industria televisiva y ese cine el papel de mujer cómica desapareció y entonces dio lugar solamente a esos papeles en los que la mujer era protagonista y era guapa y era brillante y era talentosa y como mucho podía cantar pero tampoco te pases a ver qué es lo que me va a cantar algo que quede bien y enamore a los hombres, ¿sabes? y entonces al final nosotras nos hemos criado con esos referentes, ¿no? y entonces tú veías cuando querías ser cómica que muchas otras personas que de pronto llegaban a comedia no era porque quisieran ser cómica era porque eran actrices que en ese momento no tenían trabajo y habían visto en la comedia una salida con los bolos para poder mantenerse mientras encontraban trabajo de actriz y es algo maravilloso y está muy bien pero en cuanto volvían a tener trabajo de actriz abandonaban la comedia y a mí me daba pena porque decías tú Jolines no lo hacen por vocación lo hacen por obligación por subsistir y en cambio tú veías a mogollón de chicos que no eran actores eran cómicos de vocación, ¿no? y si les salía algo de actores pues iba lo hacían a veces hasta les daban goya por interpretarse a sí mismos hola Dani Rovira y con la misma vuelven a la comedia porque es lo que les gusta y es lo que ellos sentían de vocación y entonces yo lo pensaba decía qué pena qué pena porque cuando yo llegué a la comedia estoy hablando del año 2009 2010 yo no podía contar con dos manos las mujeres haciendo stand-up comedy en España que fuesen cómicas de vocación pero es que se metía a las actrices que cuando no tenían trabajo hacían comedia a lo mejor llegábamos a las 10 de milagro y en cambio ahora mismo como hablábamos de la industria cuando empezaron esos programas en los que en los casting yo cuando he ido siempre iba con chicas que eran mocatrismo modelo cantante astride ven cuando alguna cómica que más o menos nos manteníamos una talla 40 pero lleva cuidado porque ya no hay ropa de tu talla y esto me pasa en tele ¿vale? y es muy triste, ¿no? y al final pues llegaban esos programas ¿no? tipo y me voy a venir arriba tipo zapeando por ejemplo que tenemos a todos que son hombres que son humoristas y tenemos a chicas que son muy monas y que lo hacen muy bien y que son encantadoras pero muy pocas son cómicas ¿no? y al final tenemos esos programas hoy en día en la televisión y demás que en los papeles cómicos tanto en serie etcétera etcétera muchas veces sí que vemos a monologuistas hombres pero es muy raro que veamos a monologuistas mujeres ¿no? a cómicas mujeres sobre todo están entrando nuevas cómicas que además son jóvenes y guapas y es genial porque por lo menos así tenemos a cómicas porque claro volvemos a lo mismo de siempre las mujeres no hacen gracia claro porque si tú al final te coges un programa en el que todos los hombres son humoristas de profesión y las mujeres son chicas muy monas que hacen muy bien su trabajo pero no son humoristas de profesión lo normal es que no hagan más gracia a los hombres porque es su trabajo se han criado en eso se han pasado años y años en bares aguantando mucha risa y muchos aplausos pero también mucha mierda y saben lidiar ¿no? y están preparados para ello entonces por eso parece que las mujeres no hacíamos gracia pero entonces llegó una cosa que me parece maravillosa que es internet y en internet en youtube no había un señor diciendo no tú no que no eres guapa no tú no que no tienes una talla 38 no, no o sea cada uno pudo colgar su material y llegaron nuevas redes ¿no? y llegó ese tiktok ese instagram y llegó twitch y llegaron los podcast y entonces se llegó a un panorama ahora mismo en redes sociales en el que las mujeres no tienen un filtro previo para poderse hacer comedia y qué es lo que pasa en este país ahora mismo quién es la persona que se dedica a comedia que más llena en España Martita de Grana ni Goyo Jiménez ni Dani Rovira ni Leo Harlem Martita de Grana es la única persona en España que es capaz de llenar tres veces un teatro en un mismo día claro y entonces estamos viendo eso y cuál es uno de los podcast más escuchados pues ese es tirando el chicle y son unas chicas que cuando han salido en tele pues como hayan mismas cuentas salieron en un programa de televisión y a mí me extrañó se dieron cuenta al tercer programa que no estaba buena y me echaron y eso pasa de verdad pero luego tú cuando no tienes ese filtro previo es cuando te das cuenta de que el público no está buscando chicas guapas no está buscando chicas preciosas el público está buscando comedia y si quiere ver chicas guapas y chicas preciosas pues a lo mejor lo que hace es verse un pase de modelo de Woman Secrets o se coge una serie normal y corriente de adolescentes en las que todos son guapos y guapas o de gente joven o un Bell Rock Place pero cuando queremos comedia al final estamos viendo que la gente no está eligiendo a las cómicas y a los cómicos por lo guapos y guapas que son están cogiendo por el humor que hacen y eso es otra cosa que también tenemos que aprender y es que igual como cuando vamos a ver un concierto a mí me encanta esa persona y dice no sé a mí me gustan mucho los monólogos yo voy a ver todos los monólogos y dices tú bueno y a mí me gustan mucho los conciertos yo voy a ver todos los conciertos no o sea tú a mí ahora mismo yo qué sé me llevas a ver a Melendi y te reviento o sea quiero decir el público tiene su propio gusto y eso también lo estamos viendo ahora mismo gracias a internet porque si volvemos a la industria lo mismo que pasa con ese humor en mujeres que al final es muy raro que cojan a cómicas sino que cogen a mujeres que son guapas jóvenes etcétera para pantalla para ocupar esos espacios que se supone que el hombre en su mismo espacio es un humorista un cómico pasa lo mismo con el tipo de humor al final qué tipo de humor podemos ver en televisión pues siempre el mismo corte de humor del mismo estilo cuando estilos de humor hay muchísimos muchísimos y cada persona luego elige lo que quiera o sea hay gente que a lo mejor hace cola para ir a ver a Dani Rovira y gente que hará cola para ir a ver a Ignatius y el humor entre uno y el otro no se parece en nada incluso puede ser que gente que esté en la cola de Dani Rovira diga que Ignatius lo odia y gente que esté en la cola de Ignatius dirá que a Dani Rovira no lo ve ni regalado y con el humor de las mujeres pasa lo mismo o sea es una tontería pensar que todas las mujeres hacemos el tipo de humor el mismo tipo de humor es una tontería decir que todas las mujeres hacemos humor con un discurso totalmente marcado feminista en contra del machismo pues habrá mujeres que lo hagan y mujeres que no lo hagan igual como ahora mismo hay cómicos que hacen chistes machistas y cómicos que están escribiendo humor feminista o sea eso también creo que tenemos que interiorizarlo y creo que la industria tiene esos dos problemas cuando digo industria me refiero sobre todo a televisión y demás que es lo que donde ahora mismo está pasando creo que por un lado está invisibilizando a las mujeres cómicas que no estén dentro de un patrón de juventud belleza talla etcétera y por otro lado está invisibilizando los diferentes tipos de humor porque hay muchísimos diferentes tipos de humor por ejemplo yo hago humor negro yo entiendo que a mí si yo voy a salir contando chistes yo que sé de niños muertos no me van a poner a las tres de la tarde pero puede haber un espacio de humor negro un sábado a las dos de la mañana o a las doce de la noche quiero decir y lo mismo pasa con el humor absurdo yo entiendo que si a lo mejor yo conozco a mí o no que decían joder es que no puedo hacer chistes con Kant hombre pues pues no en un público mayoritario pues a lo mejor además sobre todo si no simplemente referenciar a Kant sino entrar más en su teoría pues te va a entender cuatro gatos pero oye eso tiene su público ¿por qué no? o sea quiero decir la dos también puede hacer comedia ¿vale? entonces creo que luego que ¿por qué no me contratan? no va a ser por lo de los 40 años sino por bocaza no pero fuera de bromas creo que que el problema de la industria es ese ¿no? el invisibilizar a mujeres cómicas cuando no están dentro de un canon pero también invisibilizar los tipos tumor porque cuando invisibilizamos los tipos tumor también invisibilizamos a todas las personas que se dedican a ello y ojo cuidado que esto también le pasa a los hombres es decir hay hombres que es muy raro que puedan llegar nunca a televisión porque su tipo de humor no se adapta a los canones que se están ofreciendo y eso también ocurre ¿no? entonces yo desde aquí sí que me gustaría un poco que nos quedásemos con esa doble doble petición que yo le haría a la industria en general ¿no? por un lado que se modernice y que se dé cuenta que igual como tiene un Mickey Nadal ¿vale? pues puede tener una coria del castillo perfectamente en pantalla y no pasa nada absolutamente o sea quiero decir que los hombres y voy a hacer una burrada ¿vale? y perdóname los hombres no ponen zapeando para tocarse mientras ¿vale? para eso ya tienen el porno en internet o sea los hombres ponen zapeando para reírse y las mujeres ponen zapeando para reírse así que nos da absolutamente igual quien aparezca en pantalla solo queremos que lo que diga nos haga reír y punto y sobre todo que luego cuando la gente tenga que hablar de comedia en general no coja solo ese reflejo de lo que ve en televisión porque no es real o sea no es en absoluto real ¿no? si al final solo van a salir 30 tíos haciendo comedia y 5 tías haciendo comedia y las otras 25 mujeres no son cómicas pues claro que las mujeres no hacemos gracia hombre es que le estáis pidiendo a 25 personas que no son profesionales del humor que tengan el mismo nivel que 25 hombres que sí son profesionales del humor ¿no? entonces vamos a también a poner las cosas en su contexto tanto por las humoristas que nos dedicamos a ello como por esas mujeres que están haciendo su trabajo ¿no? y lo hacen bien y no tenemos por qué pedirle que estén al nivel de un humorista con 15 años de experiencia porque ellas no lo son ¿no? entonces creo que que un poquito eso que la industria tiene que modernizarse pero el público también tiene que contextualizar y tiene que entender lo que está viendo y no traspasarlo y ni generalizarlo porque no es así y luego sobre todo también pediría un poco el tema de verdad de abrir los tipos de humor de entender que que el humor es una afición siempre yo sé que esto es un debate complicado no todo el mundo piensa que el humor es ficción hay gente que piensa que tiene que tener límites yo creo que el humor en la afición no debe tener nunca límites luego la realidad sí por supuesto que sí yo no puedo coger ahora mismo y porque tú me caigas mal empezar a hacer chistes contigo ahí abajo y demás pero sí que puedo hacer chistes por ejemplo yo qué sé pues con la gente de pelo corto sin que te tengas que sentir en un momento a esa persona ofendida entonces creo que que eso también es un debate intenso e interesante porque y esto me voy a confesar a mí a veces me han dicho que parece mentira siendo mujer haga algunos chistes que hago y siempre digo lo mismo digo no lo que parece mentira es que simplemente por el hecho de tener una vagina me digas qué tipo de chistes tengo que decir hola o sea quiero decir vamos a hacer humor con todo yo soy de la opinión qué hay que hacer no hay que limitar el humor al revés hay que ampliarlo igual como también y esto es otra cosa que me parece muy interesante tenemos que ampliar los referentes cómicos yo muchas veces lo pienso digo si ahora mismo decimos quienes son los mejores y las mejores cómicas y cómicos de España que no sean blancos o sea tenemos muy pocos referentes hay que ampliar y hay que ampliar en identidad de género y hay que ampliar en cómicos y cómicas que tengan discapacidad y también hay que ampliar en cómicos y cómicas según su ideología política o sea no se va a quedar solo Miguel Lago ahí ¿vale? necesita amigos esto ha sido una hostia gratuita pero hola Miguel Lago total que ya está creo que eso era mi teoría ¿no? esa necesidad de quitar la imagen asociada a la comedia en lo femenino y esa necesidad de ampliar y no sé si he llenado los 20 minutos o me he pasado o me he quedado corta pero tengo poco más que añadir bueno sí vendo tres hijos ¿vale? que vendo los regalos hola 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 a todas y a todos muchas gracias a todas las personas que estáis aquí hoy muchas gracias a la organización por haber contado conmigo tengo que decir que tengo una pregunta para el círculo de Baleares ¿cuántos despistados han preguntado ya por el volcán? sí estoy muy contenta de estar aquí hoy hablando de los límites del humor ¿no? porque he hecho tanto chiste sobre Podemos que cuando yo cuando me llamaron me dijeron yo pensé esta muchacha se ha equivocado yo le dije pero que soy Alicia Murillo sí, sí, sí vale yo tengo una virtud y es que no repito foro o sea yo llego suelto lo mío y claro aproveché este año que ya el año que viene no vengo ¿vale? hablando de los límites del humor ¿no? no, pero que vamos que súper contenta a mí da igual el partido político que me llame siempre me sorprende porque soy anarquista entonces pero bueno mira guay porque me han llamado ¿no? sí a ver qué quería decir no, sí mira primero quería decir que el humor feminista hoy por hoy ya es un un género un género teatral y esto es algo bueno es algo nuevo porque si bien es verdad que bueno yo quería preguntarte ¿quién te ha pasado mis apuntes de lo que yo voy a decir hoy? o sea me ha espoileado todo lo que yo voy a decir voy a intentar no repetir pero vamos que yo iba a hablar de Marisa Ampere iba a hablar de Lina Morgan ¿no? esta muchacha con los rayos galácticos me ha copiado todo lo que yo tenía en la mente no, quería decir que cómicas en realidad siempre ha habido siempre ha habido sobre todo cuando había una época en la que no se enseñaban las tetas entonces sí podíamos las mujeres hacer humor desde desde el sencillo puesto de cómicas ¿no? y efectivamente estaba Marisa Ampere estaba la grandísima Lina Morgan que para mí dicen que es la Charlie Chaplin española estaba la gran Gracita Morales Rafael Aparicio tuvimos una época en este país que se rompió efectivamente como tú has dicho con el momento del destape ¿no? en el destape el papel de la mujer en el cine empieza a ser otro con el destape llegan muchas desgracias porque además con el destape llegó también esta historia horrorosa que yo como profe de voz lo llevo fatal que es el hecho de que ya no hace falta que sepa adicción entonces a partir de los años 80 ya las películas españolas no se entienden lo que dicen ¿vale? antes de los 80 sí entendemos lo que dicen los guiones podemos estar de acuerdo hacernos más gracia menos gracia pero a partir de los 80 ya nadie estudia adicción ya da igual porque lo que importa es ¿no? especialmente en las mujeres ¿no? porque claro lo que cuenta son las tallas cuando yo me subo a un escenario me subo desde identidades y etiquetas como cualquier persona ¿no? las identidades que yo asumo son las mías las que yo con las que yo me encuentro a gusto o con las que he elegido o con las que transito de forma pacífica las etiquetas entiendo que son las que me ponen desde fuera una misma identidad puede ser etiqueta y puede ser también identidad por ejemplo la de mujer cuando yo me subo a un escenario no dejo de ser una mujer cómica esto es un rollo esto es un rollo también es divertido pero es un rollo porque cuando yo porque además fijaros yo soy una mujer y soy andaluza entonces cuando yo llego a a la chocita por ejemplo o a cualquier otro teatro donde se esté programando humor llego y digo hola tengo mirad mi dosier mirad mi experiencia profesional mirad mi mirad lo graciosa que soy y me dicen ya no pero es que eres mujer y las mujeres bajáis el nivel del espectáculo de la programación o sea bajáis el nivel llegaron a decir bajáis el nivel y entonces no mira como eres mujer pues vete a hacer otra cosa vete a hacer música por ejemplo tienes la carrera de canto vete a hacer música entonces digo venga pues vale me voy a un festival de ópera le digo mire usted que es que yo tengo la carrera de canto canto estupendamente ya pero es que eres andaluza vete mejor al festival de humor zonas de paro en mi calendario que no te cuento vale porque nunca soy lo suficientemente o mujer o andaluza para algo o soy demasiado mujer o demasiado andaluza para subirme a un escenario o soy demasiado feminista cuando yo yo empecé me puedo levantar ¿verdad? ya estoy a gustito cuando yo empecé en esto yo era muy jovencito yo empecé la primera gira la hice con 15 años perdona Erancho que te estoy dando la espalda ah no tú me ves para allí perdona Erancho que te estoy dando la espalda yo empecé con 15 años en la música y mi primera gira la hice con 15 y a los 25 ya estaba trabajando de solista y yo decía uy que bien pues si a los 25 estoy de solista o sea ¿dónde estaré con 45? si ya estoy aquí en giras internacionales con 25 con 45 vamos ya voy hasta yo de jefa en todos lados no porque no soy hombre entonces hasta los 30 estuve trabajando en una serie de compañías que me llamaban ahora lo sé porque tenía pues unas características que iban con la edad y con el físico y a partir de los 30 sobre todo a partir de que parí por lo visto ya no era yo tan buena en lo que hacía ¿no? y entonces empezaron a sustituirme por chicas súper jóvenes que efectivamente me ha gustado la forma en la que las enfocó porque no va contra ellas yo también tuve 25 años también estuve empezando también tampoco tenía experiencia debería de haber espacio para todas igual que hay espacio para todos ¿no? no va contra ellas va contra el hecho de que ¿por qué las mujeres que nos dedicamos al teatro cine, televisión ¿por qué a medida que vamos cumpliendo años en lugar de valorarse nuestra experiencia porque yo canto mejor ahora que cuando tenía 20 años y canto mejor además os voy a decir como profe de voz por una cuestión fisiológica cualquier profesora de voz de un conservatorio os va a decir que a partir de los 28 cuando la voz madura dejan de haber cambios realmente hormonales dejan de haber cambios fisiológicos se tiene ya la técnica sentada y os voy a decir yo canto ahora mucho mejor que con 20 años porque ahora no me llaman las compañías ¿no? y cuando empecé además con el discurso feminista se me cerraron todas las puertas de todo lo que era el teatro más pues clásico digamos ¿no? toda la ópera y dije pero lo bueno es que se me abrieron puertas dentro de esta cosa maravillosa que es el humor feminista porque es verdad es verdad yo cuando vengo aquí a Madrid y veo la Gran Vía con todas esas luces tú sos Dani Rovira yo digo tú sos Berto Romero uy yo no voy a estar en ese teatro en mi puta vida a mí no me van a llamar ahí nunca pero no pero no por lo que yo no es que no caben tus curvas no lo que no cabe es mi discurso en realidad porque entran tíos con más curvas que yo ¿no? y no pasa nada con las curvas de ellos el problema es también el discurso ¿no? a medida que mi discurso se fue pero sabéis que yo he estado aquí en Riva en el coño humor y Dani Rovira no va a entrar nunca eso es así tenemos que verlo también con mente positiva o sea a un cierto punto yo ¿qué interés puedo tener en cantar en el teatro real? bueno un poquito de ilusión si me hace bueno mucha la verdad que yo quiero cantar en el teatro real no he debutado no he debutado en el teatro real pero he cantado pero bueno vengo a otros espacios que donde he podido si os digo la verdad me desencorset yo soy andaluza también tengo un problema con la polisilado desencorsetado he descubierto unas zonas de mi teatralidad que no habría conseguido si el teatro real me hubiera contratado en algún momento de mi existencia esto es bueno esto es bueno porque de hecho si nos paramos a pensar y perdona que recurra siempre a la música sé que esto es humor feminista pero no sirve la paradoja los países que están dando hoy día una música de mayor calidad son los países donde se están viviendo injusticias ahora mismo desde mi punto de vista injusticias se están viviendo en todos los países pero quiero decir donde hay una respuesta artística a injusticias muy graves para mí los mejores músicos y las mejores músicas están ahora mismo en Brasil y en la India lo tengo clarísimo y creo que esto es un poco una metáfora de lo que pasa con el humor feminista yo no digo que seamos mejores que los hombres pero sí somos mejores perdón es verdad yo voy a es verdad el estar en posiciones chungas te te despierta cosas si yo tuviera que encajar en el teatro real sería una más mi posición de mujer de mujer andaluza de 46 años me hace estar en un lugar que aunque es opresión desde el punto de vista artístico es privilegio porque los chistes del culo pegado a la pared ya no hacen gracia son mucho más graciosos mis chistes de verdad os lo digo y es porque yo ya he evolucionado como los Pokémon ¿entendéis? yo ya estoy a otro nivel político estoy a otro nivel político y no es que yo tenga por ser mujer más facilidad para hacer chistes pero es que no tengo menos y sobre todo tengo una posición política mucho más interesante desde la que hablar y mis chistes van a ser mejores seguros y mi espectáculo va a ser mucho más interesante que el de los señores de Gran Vía estamos ya llenando teatro Martita de Granada mi querida Pamela un aplauso para Pamela no es verdad que no estemos atrayendo público porque el coño humor la cola llega la cola llega se queda la gente sin entrada no es verdad que las mujeres no llenemos teatro llenamos muchísimo lo que pasa que vamos con un discurso que no gusta a las personas a los señores y también a la señora que la Chocita era una señora que contratan que producen nuestro discurso es peligroso es subversivo es interesante y esa es la razón por la que no nos llaman porque hay veces que también me han dicho por ejemplo porque te lo dicen no mira es que queremos pues otro tipo de físico queremos otra edad queremos otra imagen bueno os voy a contar una cosa que yo sé que no os la vais a creer yo a mí me costó entenderlo también y cuando lo cuento la típica anécdota que la gente me dice no porque eres muy exagerada sabes cuando aquí hay muchas feministas que exagera eres de verdad anda ya eso como va bueno pues os doy mi palabra de honor que esto que voy a contar ahora es verídico esto me pasa me ha pasado y me sigue pasando la gente que produce humor feminista dice que yo no estoy buena sé que no que no dais crédito yo tampoco daba crédito la primera vez que me lo dijeron no es que claro la edad pero si yo con la edad lo único que hago es ganar curva por Dios bendito si yo me miro al espejo y digo por favor bueno pues parece ser que yo no ya no pero es todo como muy contradictorio porque al mismo tiempo me piden enseñar las tetas y esto también es verídico puedo decir oye tú me cortas que yo me pongo aquí a hablar y yo es que no me acuerdo de por qué minuto vamos esto también es verídico me llamaron para una serie de televisión muy famosa no voy a decir el nombre la peste la peste que se estaba grabando en Sevilla la directora de casting y me dice bueno si te vamos a llamar porque necesitamos alguien que cante que no sé qué no sé cuánto por una escena me preparo la pieza no sé qué no sé cuánto y después me dicen mira no que no te vamos a llamar no se verían mi foto o algo que ya de pronto ya no no que no te vemos pero si quieres puedes hacer ¿cómo se llama? los que salen por detrás que no hablan los perdón no un extra no no porque no me conocían cameo es de cuando eres famosa pero como no me conocían pues era un de figurante y me dijeron mira está muy bien pagado si sales vestida son 100 euros si enseñan las tetas 300 desnudos 500 lo que quieren es de carne creo que las tarifas eran esas ahora mismo más 100 euros arriba 100 euros abajo y yo decía mira si es que no es por enseñar las tetas y yo si hace falta las enseño ahora mismo ya me las tengo preciosas que yo no tengo a mí no me importa si es para algo que haya que enseñar a mí no me da pereza reivindicar el aborto en una iglesia allí que estoy gratis además a mí no me da pereza enseñarla de verdad te lo digo si no si yo no tengo vergüenza pero 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 dímelo desde otro lado por Dios bendito también los roles yo vi la serie y dije madre mía ahí me querían poner a mí claro no habían leído el currículo claro la historia es que cuando te lo dicen desde ahí ya sí que no quiero enseñar el culo y y cuando no quiero enseñar el culo desde ahí porque además el tipo de frase y tú dices joder me he llevado tengo una carrera de canto en un conservatorio que ya tiene mérito que ya tiene mérito porque de allí salimos todos tocados con depresiones de cuando yo estudié en los 80 de cuando los niños salían yo salía vomitando de clase vale o sea yo tengo mucho mérito yo he terminado la carrera de canto con sobresaliente he hecho luego magisterio me he preparado llevo un currículo para que tú ahora me digas por teléfono que quieren ver carne a mis 46 años de verdad o sea esto les pasa a los tíos esto no les pasa a los tíos me vais a perdonar no les dicen que quieren ver carne y sobre todo no pagan 300 euros claro ellos le pagan por quitarnos la ropa además sí con respecto a a ver la chuleta sí los límites del humor yo quería decir que para mí el humor no debe tener límites porque el arte no debe de tener límites pero me da mucho coraje que cuando hablen de los límites del humor hablen como si ellos estuvieran oprimidos que es que no se puede hacer ya un chiste de de pegar el culo en el en el en el apareo de la de la prisión y la y la y la pastilla de jabón no mi alma hazlo si tú hazlo si quieres si yo no estoy hablando de que no lo haga estoy hablando de que yo pueda hacer los míos de que me deis un escenario de que me deis un foco me deis un micrófono para que yo que soy la que estoy limitada y donde está el límite del humor no es ahí donde está el límite del humor es en los espectáculos de humor feminista ahí sí que nos están limitando pero ellos que ellos que límites tienen si están en todos los teatros están en todos los canales de televisión están en todos los festivales límites límites nosotras y sobre todo me parece muy bien que tú no quieras tener límites y que hagas un chiste homófobo o un chiste machista si tú tienes la libertad yo tengo la libertad para decirte en redes sociales no me hace gracia tu chiste y tú eso te lo tienes que comer pero es como no no yo quiero decir el chiste homófobo quiero que tú no digas el chiste feminista además quiero que te rías de mi chiste aunque no tenga gracia y yo no me quiero reír del tuyo pero que límites estamos hablando si no hay límites no hay límites pero no hay límites para nadie para mí tampoco me altero aparte yo sí que creo que el humor no debe tener límites el buen humor sí el humor de calidad sí tiene límites por lo menos el mío yo hablo ya desde mi experiencia desde mi yo no tengo ganas de hacer humor racista o humor machista o humor y cuando hago chistes sobre violaciones en mis espectáculos no lo hago riéndome de la víctima hago poniendo en el centro al violador y riéndome del violador ¿os cuento un chiste de violaciones? mira que es bestia ¿eh? lo digo ¿en qué qué le dice una mujer violada a su violador cuando acaba de violarla? cariño recuerda que mañana los niños tienen dentista este es este es para mí esto es el límite bien entendido molestia aparte ¿por qué? porque se puede hacer humor de una violación ¿quién lo puede hacer? pues yo que me han violado claro yo sí lo puedo hacer tú que has violado no puedes hacer un chiste sobre violaciones cariño o lo puedes hacer pero no vas a tener nada de gracia para las mujeres violadas y te lo vamos a decir porque también tenemos esa libertad entonces ¿qué diferencia hay si este señor fulanito de tal hace un chiste homófobo se ríe de los homosexuales siendo él hetero ¿qué diferencia hay entre el bullying de los colegios? porque yo que soy educadora Pamela que es educadora cuando vamos a los sitios la chavalería lo entiende y hay veces que no lo entienden pero hay veces que sí lo entienden y hay veces que en las clases se forman unas sinergias preciosas en las que el aula entera se une y habla cuando se les da el espacio y dicen mira esto no lo vamos a soportar más el bullying es esto entonces ¿por qué si la chavalería es capaz de entenderla? ¿qué nos pasa a los adultos? ¿por qué no podemos entenderlo? ¿por qué no podemos entender la diferencia que hay entre el humor y el bullying? es una línea muy 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 sencillita muy muy fina y a veces se traspasa creo que que es relativo y que cada uno tendrá su experiencia yo tengo la mía tú tendrás la tuya tú tendrás la tuya tú tendrás la tuya pero yo sí que creo que la hay lo que pasa que cada uno lo tiene en un lugar distinto y no pasa nada pero podemos luego decirnos tu chiste no me ha hecho gracia me he pasado de tiempo ¿va bien? ¿me despido ya? ¿qué digo? cuatro minutos por favor qué ilusión bueno pues no sé me he embalado y ahora ya lo he dicho todo pues es que en realidad yo ya he dicho lo que tenía que decir no sé muchas gracias gracias Raquel gracias Alicia después vamos a debatir con las preguntas que estéis haciendo están siendo muy interesantes las intervenciones vamos con con la última la compañera Irán Chubarela hola es genial porque parezco la gran hermana aquí ¿no? como que os voy a decir algo terrible voy a intentarlo bueno lo primero me da mucha pena no poder estar ahí pero tenía una boda ayer esa es la razón de mi careto y de esta voz y de que no prácticamente no me pueda mover porque bailé como si tuviera la edad de bailar pero bueno os agradezco un montón y es un poco raro estar aquí presidiéndo pero me divierta la vez bueno yo cuando me propusisteis estar en esta mesa consideré que era otra batalla perdida más en mi intento de hablar en serio del feminismo es decir yo empecé en serio los vídeos del tornillo que me han convertido contra mi voluntad en una señora a la que se le llama humorista eran en serio o sea yo empecé haciendo unos vídeos pedagógicos que creía que iban a ser en serio y al final pues me he convertido de una señora que se disfraza y que yo quería que me invitarais con Nancy Fraser y hablar de las cosas es sudas pero la verdad es que pinto mucho más aquí con estas compañeras y hablando de estas cuestiones bueno también igual soy un poco la cuota de persona que no tiene acento ya sabéis que las personas vascas hablamos perfectamente y no tenemos acento así que a mí yo voy a decir palabras polisílabas y se me va a entender yo sobre el humor feminista bueno me habéis pedido que hable sobre la violencia contra las mujeres que hacemos humor feminista así que igual me pongo un poco más seria de lo que me gustaría o de lo que se espera pero es que para mí y esto le copio mucho no sé si habéis visto Nanette el monólogo de Hannah Gassby lo tenéis en Netflix a mí me parece de lo mejor de los mejores monólogos que he visto en mi vida y además es que para mí hace una clave ella es una mujer feminista lesbiana se le nota mucho y digo esto porque ella dice y yo con esto estoy muy de acuerdo que determinados cuerpos las mujeres las personas lesbianas LGTBIQ las personas racializadas etcétera hacemos es decir las personas que no habitamos el privilegio o que no habitamos todos los privilegios hacemos humor para gestionar lo que somos incapaces de gestionar en serio es decir yo la mayoría de las veces cuando hago un chiste o cuando digo algo que resulta que es gracioso normalmente estoy diciéndolo en un tono porque decirlo en serio me sería imposible o porque tengo semejante cabreo que cualquier otra cosa que se me ocurre es delictivo de hecho yo suelo decir que yo cada vez que hago un chiste es para no cometer un acto delictivo y a veces hago chistes y se convierten en actos delictivos pero yo también le mando un beso a Pamela ya sabes que te quiero mucho y que tenemos batallas comunes y algunas veces nuestros chistes de repente resulta que se convierten en actos delictivos espero que no nos tengamos que acompañar mucho más al juzgado claro nuestros chistes se convierten en actos delictivos por lo mismo que nuestros chistes se convierten en actos que generan reacciones violentas y yo creo que para mí si hubiera una definición de humor feminista que por supuesto no es humor hecho por mujeres ni siquiera tiene que necesariamente que ser humor hecho por feministas yo todo el tiempo que hago un chiste no creo que sea un chiste feminista espero no haberme convertido o sea que me quede todavía una parcela para hacer chistes que no sean feministas pero para mí el humor feminista es un humor que ridiculiza los privilegios y sobre todo que ridiculiza los privilegios de la masculinidad y yo creo que por eso les molestamos por eso nos denuncian por eso nos atacan por eso nos agreden por eso nos amenazan de muerte o hacen todas esas estrategias de violencia porque les ridiculizamos y ridiculizándoles de alguna manera ponemos en cuestión su teatro o sea yo creo que desde llamarles señoros hasta cualquier otra cuando nos ponemos barbas o hacemos les imitamos o cuestiones así lo que hacemos es estamos poniendo en evidencia su teatro y poniendo en evidencia su teatro su teatro se descompone es decir al final el privilegio yo creo que es fingir una cosa que tú sabes que no eres fingir que eres un hombre importante fingir que eres alguien que sabe hacer cosas mejor que los demás fingir que eres un escritor o sea quiero decir le quitamos el teatro a la masculinidad y resulta que son seres absolutamente ridículos o sea Javier María se está enfadado porque no le han dado el Nobel Arturo P.R. Berte cree que él ha creado que él tiene una especie de piedra roseta de la lengua castellana y que a él no le van a cambiar y no le van a hacer decir todo eso y es un o sea quiero decir es un chiste en sí mismo es un meme en sí mismo hay un montón ahora mismo de hombres en la cultura en el humor en la política en todos los espacios que se creen que son importantes y el chiste son ellos mismos siendo absolutamente mediocres no llegando al síndrome del impostor que yo creo que habría que inocularse de alguna manera tendríamos que buscar una vacuna que fuera quitar nosotros el síndrome de la impostora inoculárselo a los señores porque estamos rodeadas de hombres absolutamente mediocres o directamente tontísimos haciendo cosas ocupando espacios hegemónicos y creyéndose que lo hacen bien y que son importantes entonces yo creo que para nosotras de alguna manera esa es la razón por la que generamos violencia porque señalamos lo desnudos que están todos los pequeños emperadores que nos rodean hace poco no sé donde leí porque como he escrito el día en twitter ya nunca me acuerdo donde leo las cosas pero seguramente fue en twitter que el cuento del emperador el traje nuevo del emperador el original quien gritaba que el emperador estaba desnudo era una niña y que en las versiones cuando se hizo popular lo cambiaron que fuera un niño entiendo perfectamente por qué lo cambiaron porque no querían generarnos referentes y las mujeres que hacemos humor feminista a propósito o no en realidad somos la niña gritando el emperador está desnudo pero además es que con una cuadrilla de amigas es decir somos un montón de tías y de personas que nos ocupamos los centros y los privilegios señalando que son ridículos que son mediocres que no tienen gracia que no que no escriben bien que no escriben buenos guiones que no son buenos actores que no son buenos políticos que no son intelectuales entonces claro estamos rompiendo con la épica de la masculinidad simplemente ridiculizándola o sea el la hegemonía el privilegio de la masculinidad el privilegio de este sistema patriarcal consiste en que hombres tontísimos se autoconvenzan y convencen a los demás de que son importantes y de que lo que hacen es épico entonces desde nuestros márgenes les señalamos lo ridículo que son y yo creo que de alguna manera por eso nos atacan porque estamos rodeadas de tíos que se creen seguro que tenéis alguno por ahí cerca físicamente ahora mismo en Rivas que de verdad se creen Trotsky hay nazis de izquierda bueno yo ya no les voy a llamar más de izquierdas y de derechas porque son nazis pero hay algunos nazis de izquierdas que de verdad se creen Stalin y son unos pobrecillos que no irrelevantes intelectualmente y y nosotras lo que o sea yo creo que por eso nos odian tanto porque visibilizamos su mediocridad y además lo hacemos desde desde un margen que les da muchísima más rabia desgraciadamente además de de ser la única que no tiene acento soy la más vieja de las tres seguramente la más gorda la como como he escuchado os he escuchado hablar de o sea yo digo ¿por qué nos odian tanto? y me he preguntado mucho por qué me odian tanto a mí que me hace mucho tiempo que he entendido que el que no es que no es por mí que es colectivo que de alguna manera pues las que las que hemos salido aquí o las que tenemos más visibilidad somos un poco la front woman pero que que en realidad nos odian a todas pero resulta que una front woman como yo vasca de izquierdas independentista republicana gorda lesbiana mal hablada o sea soy de alguna manera todo lo que odian ¿no? entonces creo que que precisamente hay algo profundamente disruptivo y por tanto a mi entender bastante revolucionario en hacer humor desde el feminismo de hecho es que cuando antes en la presentación hablabas de tu amiga que decía como que el feminismo es una cosa muy seria y yo he entendido como que que no estaba de acuerdo en que hubiera humor feminista es que no voy a poner de repente no voy a hacer ahora un ranking de quien está aportando más a la revolución feminista en la que todas estamos ¿no? pero desde luego desde que nos reímos desde que hemos atravesado límites y nos hemos atrevido a perder el sentido del ridículo a reírnos de nosotras mismas y a reírnos de ellos yo creo que el movimiento feminista ha cambiado mucho yo creo que gracias y lo habéis comentado antes las compañeras gracias a internet a redes sociales a los espacios un poco fuera del circuito más comercial y más hegemónico estamos haciendo humor estamos poniéndonos pelucas usando boas y plataformas por cierto a muchas que no somos drag queens también nos gustan las plataformas y el brilli brilli y el el hacer una lucha en serio pero con un discurso que se atreve a salir de lo grave y de lo épico porque nada más patriarcal que lo épico yo creo que estamos haciendo una la revolución todavía mejor yo creo que esta esta frase de Emma Goldman que por cierto yo tuve una una polémica también en Twitter con estos señoros de izquierdas que son tremendamente aburridos horrorosamente sosos y que creen que son épicos que ponía en cuestión que Emma Goldman dijera lo de lo de que si no puedo bailar no es mi revolución no lo dijo exactamente así porque yo si me he leído la autobiografía de Emma Goldman pero ella si había un primo suyo que era bolchevique que le decía que que hacía una revolucionaria bailando como que tiene que ser una cosa muy seria y muy grave y yo creo que nosotras y ella dijo que no tenía nada que ver bailar con la revolución yo creo que desde que nosotras hemos aprendido que hay otras armas de lucha y que algunas de ellas pasan por por hacer chistes por reírnos para no liarnos a tiros pero también para no para darle a la bestia patriarcal en los huevos que es donde más le duele y en el y en el orgullo épico patriarcal pues yo creo que que estamos contribuyendo las que hacemos humor feminista de bueno pues a ser un movimiento cada vez más autoconsciente y cada vez más revolucionario a mí me parece que que hacer humor feminista es utilizar unas armas que hasta ahora se nos han negado hay una payasa vasca que se llama Virginia Imad seguro la conocéis ella dice que hay nada más subversivo que una mujer haciendo humor riéndose de sí misma y riéndose de quienes son más poderosos yo creo que nos estamos riendo de la masculinidad de la épica pero también de la sexualidad yo sí estoy un poco harta de que creo que se está que lo estamos combatiendo que estamos diversificando pero sí me resulta un poco como menos ahora mismo en el humor feminista hay un poco demasiado humor eteruzo para mi gusto yo creo que tenemos que hacer chistes de comer pollas pero tenemos que hacer chistes también de comer coños o de otras cosas yo creo que nos hemos reído poco hemos hecho pocos chistes nosotras de nuestro papel en la heteronorma pero creo que a veces bueno pues creo que tenemos que buscar romper también con ese discurso y poner en cuestión la propia heteronorma no solo nuestro papel como mujeres dentro de la heteronorma pero ya hablando de concretamente del tipo de yo me he puesto cronómetro que soy me estoy haciendo así como muy empollón el tipo de violencia que ejercen sobre nosotras aunque desgraciadamente también ha habido violencia directa agresiones físicas también ha habido violencia no sé cómo no sé si se llama violencia judicial pero desde luego pues muchas de las que estáis en la sala seguramente os ha pasado como me ha pasado a mí como me ha pasado a Pamela que hemos tenido problemas legales por por el tipo de humor de trabajo que hacemos pero a mí me preocupa profundamente una estrategia que están utilizando que les funciona mucho que es la deshumanización claro el otro día tampoco me acuerdo a quién se lo leí lo siento pero Twitter está destruyendo las fuentes bibliográficas por lo menos en mi cerebro claro los nazis no empezaron con las cámaras de gas los nazis empezaron deshumanizando y una manera muy eficaz de deshumanizar es hacer chistes sobre la gente yo veo bueno ya no los veo las compañeras de pícara otras amigas que están en esta red de autodefensa feminista que hemos construido para sobrevivir y para no liarnos a tiros ven muchos vídeos que hacen pues básicamente son nazis porque son misóginos son antifeministas son homófobos les molesta la lucha del colectivo LGTBIQ y disfrazan a veces de lucha obrera el racismo directamente y la y la bueno y el las demandas de una política migratoria mucho más estricta por lo tanto para mí son nazis me da lo mismo que tengan a Hitler o a Stalin en las banderitas lo que hacen es deshumanizarnos lo que hacen es presentarnos y me refiero individualmente es decir en Youtube hay mogollón de vídeos de diferentes autores que se dedican a coger los vídeos que hago yo que duran de 3 a 5 minutos y convertirlos en vídeos de 25-50 minutos en los que lo que hacen es parar prácticamente cada segundo ridiculizarme hablar de mi aspecto físico reírse de lo que digo bueno pues señalarme como una persona de alguna manera deshumanizada yo a veces no aguanto mucho pero desgraciadamente veo esos vídeos para hacerme a la idea y pienso que yo misma si no fuera yo esa señora odiaría un poco a esa tía la viviría como un ser al que algún día si me encuentro por la calle a las 3 de la mañana igual me darían ganas de darle un cabezazo y a mí eso es lo que me preocupa lo que están haciendo con nosotras lo hacen en forocoches lo hacen en burbuja inmobiliaria lo hacen aunque parezca mentira igual hay gente que se está sorprendiendo pero en forocoches no se habla de coches y en burbuja inmobiliaria no se habla de la burbuja inmobiliaria se habla de Pamela de mí de Alicia de otras compañeras visibles en el feminismo y se nos pone en una situación desde la ridiculización desde nuestro aspecto físico de nuestra sexualidad de lo que nos harían de cómo nos matarían de cómo nos follarían de cómo nos violarían porque a veces se mueven un poco entre que nos follarían y nos violarían y nos matarían todo en una violencia bastante perversa en la que nuestra agencia nunca cuenta para nada siempre desde los chistes y yo por eso discrepo discrepo un poco de lo que ha dicho Alicia yo sí creo que el humor tiene que el humor tiene límites para que sea humor si el humor es una estrategia de deshumanización para señalar a colectivos más vulnerables a los que se ponen en el foco de ser sujetos de violencia en algún momento ahí no tiene límites pero para ser humor una herramienta que puede ser un arma política y que de hecho casi siempre lo es pero que que sea algo pensado para hacer gracia tiene que ser como dice Brigitte Vasallo hacia adentro y hacia arriba si no es opresión yo por eso además suelo decir yo me puedo reír de los hombres de las heterosexuales de las que están más flacas que yo y de las que son más blancas o más ricas que yo pero de las más racializadas que yo más gordas que yo más pobres que yo o atravesadas por más vulnerabilidades que yo pues no me puedo reír porque si no lo que estoy haciendo es legitimar el sistema que señala quiénes son las personas que hacen los chistes los hombres blancos cis heterosexuales que tienen carteles en la Gran Vía y las personas que somos el objeto de chiste que somos pues las mujeres el colectivo LGTB el pueblo gitano las personas racializadas las personas con diversidad funcional que o casualidad siempre son las que además son sujetos de la violencia y a mí por eso me parece que compagina de alguna manera el discurso de lo que son los límites del humor con las estrategias de deshumanización que tienen los machistas los misógenos los antifeministas contra nosotras que son las mismas son llamarnos lesbiana gorda feminazi es que me encanta el chiste que hace Patricia Sornosa de donde están nos comparan con los nazis y ella pregunta donde están los campos de concentración y exterminio de las feministas porque bueno yo si existieran igual hasta me planteaba hacer un voluntariado pero es han llegado a un nivel de deshumanización tal de señalamiento tal que nos llaman feminazis en serio a la única lucha revolucionaria de la historia de la humanidad que nunca hemos matado a nadie todavía entonces para mí es muy preocupante como en nombre del humor de hacer chistes como lo hacen como con un cierto gracejo que por otro lado no tienen ni puta gracia yo a veces cuando veo las visitas que tienen me preocupa y me refiero otra vez a los vídeos que nos deshumanizan me preocupa porque tiene que ser gente que nos odia porque es imposible que sea gente que les hace gracia esos chistes entonces me parece que tenemos que bueno que tenemos que tomar conciencia de que hay quienes están haciendo chistes sobre nosotras como paso previo a seguir ejerciendo una violencia cada vez más explícita y cada vez más directa sobre nosotras y que nos tenemos que armar y lo digo a propósito esa expresión y organizarnos para que no nos pille por sorpresa porque es no se les ve el plumero se les está viendo el plan desde el principio nos deshumanizan para que luego cuando ejerzan la violencia directa sobre nosotras parezca que está más legitimado pero luego también nosotras creo que tenemos que hacer una reflexión de qué estrategias vamos a utilizar y cómo vamos a utilizar el humor para ser reactivas y luchar contra quienes nos atacan pero también como estrategia revolucionaria proactiva o sea de quiénes nos vamos a reír cada vez más de qué temas nos vamos a reír y cómo nos vamos a reír para que de verdad el humor sea un arma y no sólo para que nos programen en los espacios sino para participar y para que sea parte del movimiento y para que además para mí ya es casi una cosa necesaria yo ya os he dicho que hago chistes para no cometer actos delictivos pero también para no morirme del asco o sea es la expresión esta de y qué hago me mato es un poco como a veces necesito que nos riamos que nos echemos unas risas y que nos riamos de lo que nos está pasando y de la lucha todavía y de lo que nos queda por el camino para no morir en el intento y para mantener un mínimo de salud mental básica como para poder ser razonablemente felices y un poquito funcionales yo esto es un poco lo que quería lo que quería comentar creo que me ha ajustado de hecho así lo dice mi cronómetro a los 20 minutos y si me gustaría aunque sea un poco raro yo aquí desde la pantalla pero que pudiéramos debatir comentar y así que yo lo dejo ya y tenemos este rato para el debate muchas gracias iranchu bueno vamos a pasar con el con el tema de las preguntas y el debate pero hay una cosa que ha comentado iranchu sobre los hombres estos que se creen muy importantes que a mí me ha hecho gracia porque me ha recordado a cuando Iván Redondo sacó las dos piececitas de la o sea me parece absurdo absolutamente un tipo que vaya con dos piezas con dos piezas de ajedrez y en ese momento pensé lo llega a sacar una señora o sea lo llega a sacar Irene Montero mismamente que la entrevistan y se saca dos piezas de ajedrez de la chaqueta y tenemos movida para lo que queda de año y más o sea es que me parece ridículo es verdad que son muchos tipos épicamente tontísimos claro pero es que tiene en su cabeza y en la del tío que tenía adelante y en la de todos los maromos que lo estarían viendo y pensarían qué puto crack tiene sentido por la épica patriarcal entonces nosotros la vemos y sabemos lo ridículo que es Javier Marías teniendo un rebote y lo patético que es Arturo P. de Reverte creyéndose él el capitán a la triste porque yo estoy segura que es su alter ego lo que tenemos que empezar a hacer es señalar y decir eres eres un ridículo patético tontísimo infantil inmaduro que te estás creyendo que eres pues como cuando yo jugaba a V que por supuesto era Diana porque era la señora maravillosa guapísima estupenda con un culo divino y que era la que yo quería ser pero por eso que tenemos que empezar a romper la épica patriarcal riéndonos de ellos de pero tío eres bobo llevas una puta ficha en el bolsillo eres tontísimo es verdad bueno vamos a vamos a las preguntas a ver vamos a vamos a empezar dice alguna de vosotras ha visto la serie de Marvelous Mrs. Meisel Miss Meisel qué opináis de ella de su posición ante el feminismo la conquista de espacios y su humor qué opinamos yo tampoco la he visto perdón la has visto Iranchu sí bueno pues mira pregunta qué opináis de ella de su posición ante el feminismo la conquista de espacios de su humor a mí es que me parece un poco casi como cuando vi la chica danesa que me parece una película preciosa pero que no me o sea me parece que hace un ejercicio estético con lo que es ser una persona trans en los años 20 que no me me parecía completamente increíble o sea esta es una una señora monísima de creo que es de Nueva York judía en los años 50 que quiere ser monologuista para escándalo de su familia de su marido y de la sociedad que la rodea pero que ella con su tenacidad y su y sus bizcochos porque me suena como que o sea como que de repente ella como persigue su sueño lo consigue ¿no? y no existe el patriarcado no existe o sea solo un poco su marido hace no me parece muy buena idea y a sus suegros les escandaliza un poco ¿no? pero es como un poco el mensaje de tía si te lo si te lo curras lo consigues y además al principio no vas a tener gracia pero luego te vas a convertir en una humorista genial y me parece un poco el rollo este de la mujer hecha a sí misma de yo todo lo que he conseguido lo he conseguido por mí misma que me parece una mierda o sea la serie como producto audiovisual pues disfrutable pero genera un relato de que las mujeres si somos perseguimos nuestro sueño lo conseguimos que me parece super dañino o sea hola patriarcado hola sistema hola triple jornada hola sentido el ridículo hola violencia o sea ¿no? imaginaros cualquiera de nosotras en un un poco menos feminazis en un club de Nueva York en los años 40 haciendo chistes pues vamos tenía que ser un sitio atroz y ahí solo es un poco que disgusto bueno que me ha encantado como veis yo tengo que decir yo tengo que decir que discrepo yo también la he visto de hecho esta va a ser la vida de John Collins y John Collins empezó así es decir se puede yo tengo que decir una cosa creo que con el discurso que tú has hecho Iranchu yo diferencio mucho has dicho el humor que diferencia ahí tú también con el bullying etcétera yo me planteo lo mismo que diferencia ahí con el drama de la película del bola hasta ahora mismo llegó a mi hijo y le pegó aquí dos hostias pues muy sencillo que una cosa es ficción y otra cosa es realidad yo creo que tenemos que empezar de verdad a diferenciar el humor en la ficción y el humor en la vida real igual como lo tenemos perfectamente delimitado el miedo el terror en la ficción y el terror en la vida real igual como el drama creo de verdad que en ficción el humor puede permitirse cualquier cosa cualquier cosa porque es una ficción otra cosa es la vida real es decir si ahora mismo por ejemplo yo cojo un vídeo de Iranchu y empiezo escudándome en el humor hacer chistes uno detrás de otro pero estoy señalándola de forma que luego permito que otros hagan cosas ahí ya no estamos en un plano de ficción es decir yo no he cogido me he inventado un personaje se llama Iranchu he contratado una actriz para que interprete esos vídeos y estoy en una serie documental de Netflix haciendo un programa en el que soy un gilipollas que me dedico a analizarla con humor o sea ojo mucho cuidado quiero decir creo de verdad que tenemos que empezar a diferenciar lo que es ficción de lo que es realidad dicho esto creo además que el humor en la ficción igual como ocurre con las películas de drama o con lo que sea se puede utilizar de diversas formas yo creo de verdad en el humor como ficción como un mero entretenimiento y punto o sea como un mero entretenimiento y punto y luego puede tener mucha calidad o puede tener poca calidad puede haber entretenimiento que sea de alto nivel y puede haber entretenimiento que sea de bajo nivel pero también creo que hay gente que puede utilizar en un momento dado el subirse a un monólogo hacer ficción para impartir un mensaje como por ejemplo podría ser ese intentar acabar con el patriarcado desde los chistes en un escenario creo que en realidad aunque parezca mentira y lo decía antes en el taxi viniendo aquí con otras dos ponentes de esta tarde me gustaría de verdad que el humor influyese en la sociedad me encantaría sería la primera que vendría aquí a hacer chistes con cosas que yo quiero acabar por ejemplo el reggaetón pero realmente no es cierto es decir normalmente nosotros cuando usamos referentes nosotros no construimos los referentes es muy raro que un cómico o una cómica construya referentes usamos los referentes que hay en nuestros chistes sobre todo porque si yo ahora mismo quiero crear un referente y cuento un chiste vosotros vais a quedar con cara de qué narices está hablando esta tía no lo conozco dicho esto de verdad que me gustaría que hubiese una influencia incluso cuando dicen por ejemplo no es que resulta que a mí me llaman no sé cuando estaban los toreros bomberos es que tengo una contraplasia y me llaman torero bombero vale pero no te llaman torero bombero porque exista torero bombero si no existiese torero bombero te llamarían torre bruno ya sé que esta referencia solo la vais a pillar los demás de 40 el resto no pero luego cuando haya cualquier otra cosa y si no te llamarán enanito y si no simplemente te llamarán enano ¿sabes? quiero decir cuando alguien quiere insultar va a coger una referencia sea de ficción o no el tema no es acabar con la ficción con la referencia en ficción el tema es enseñar a la gente a comportarse en la vida real de forma adecuada igual como cuando por ejemplo contamos un chiste racista a mí me gusta mucho la divulgación científica ¿vale? voy a comentar dos cosas brevemente se ha visto en numerosos estudios en numerosísimos estudios que cuando hay humor negro y la gente se enfada suele ser porque tienen tres tipos de componentes ¿no? y eso pasa mucho también con el humor feminista ¿por qué se enfadan? suelen ocurrir una de estas cosas dos o las tres y es que tienen seis bajos cognitivamente no son muy listos muy listas ¿no? suelen tener personalidades agresivas o pueden estar inestables emocionalmente ¿no? por ejemplo yo ahora mismo puedo hacer 20.000 chistes con cáncer y mañana me dicen que mi hijo va a tener leucemia a lo mejor digo un chiste de leucemia y me cago en tu puta madre pero no es culpa del chiste es culpa mía que en ese momento estoy en un momento inestable porque estoy oyendo una ficción la gente no deberíamos de enfadarnos con las ficciones puede que no nos gusten las ficciones y dejemos de verlas no lo veo estupendo pues mira no me gusta no vuelvo a ver más esta serie esta película abrir este libro o ver este cómico o esta cómica pero no debemos enfadarnos cuando ocurre esa violencia que dice Iranchu los hombres se enfadan pero quienes se enfadan los agresivos los inestables emocionalmente los que no son listos los hombres que son inteligentes que no son agresivos y que son estables emocionalmente no se enfadan son los primeros que se ríen son los primeros que de verdad pueden entender que estamos hablando de una ficción humorística y eso pasa igual con las mujeres hay mujeres que se enfadan enseguida y suele ser porque ocurre uno de esos tres componentes yo creo yo creo de verdad que tenemos que separar mucho la ficción de la realidad y otra cosa es lo que contaba ella no podemos llegar escudándonos en el humor y hacerle bullying a una persona en la vida real eso en la vida debería de ocurrir en la vida en la vida ni tampoco puedo llegar yo ahora mismo en el escenario y escudándome aunque soy cómica coger yo que sé a mi hermana pequeña a la que odio porque es guapa alta y delgada ¿sabes? y dedicarme a poner la paría en el escenario en chiste oye mira porque soy cómica lo estoy haciendo con una intencionalidad y eso lo sé yo y de eso los cómicos tenemos que plantearnoslo a la hora de escribir los cómicos y las cómicas de cómo nuestro discurso si queremos ser realmente solo ficción no podemos meter nuestra ideología ni nuestro sentimiento ni nada Raquel vamos a dar paso a Alicia que también quería comentar una cuestión sobre el tema yo quería responderle a Erancho por alusiones yo sí creo que o sea yo no creo que el humor tenga que tener límites y que el arte en general tenga que tener límites porque por una razón muy sencilla porque el límite es censura y la censura termina volviéndonos a nosotras con más fuerza entonces yo creo que el límite al humor machista lo tenemos que poner con un contraataque no sé si me estoy explicando por supuesto que el límite tiene que estar pero el límite a lo que yo me refería es que el límite no puede venir desde una autoridad desde una ley el límite tiene que venir de una autodefensa yo creo yo no estoy de acuerdo contigo yo creo que se puede hacer bullying desde un escenario totalmente y el hecho de que la gente no se ría por tener un coeficiente intelectual bajo hay mucha gente con coeficientes intelectuales bajísimos que son excelentes personas he dicho que se enfaden no que se rían perdón que se enfadan por eso sí eso quería decir yo soy una persona emocionalmente muy inestable y estoy muy orgullosa de ello y creo que las personas inestables emocionalmente somos muy válidas y creo realmente que las personas en general somos inestables emocionalmente y el que tu hijo tenga cáncer te hace una persona inestable emocionalmente y nadie tiene derecho a hacerte daño desde ahí creo que tenemos que construir un teatro amoroso cuidadoso con las personas emocionalmente inestables y con coeficientes intelectuales bajos porque yo tengo ambas cosas y a mí me gustaría que me cuidaran desde los escenarios yo también quiero yo también quiero responder porque bueno es que discrepo frontalmente con lo de con lo de los límites y con lo de diferenciar la ficción porque por ejemplo esto sí que es una referencia viejuna pero el sketch de mi marido me pega de martes y trece en prime time noche vieja cuando solo había un canal de televisión o era el único que todos veíamos ese sketch es una bueno solo es posible en una sociedad que negaba absolutamente la violencia machista y que los problemas de las mujeres entre comillas le parecían ridículos el sketch de martes y trece de Isabel Pantoja y como es esta señora en Carna Sánchez riéndose de su relación es absolutamente lesbófobo y solo es posible en una sociedad en la que le dices a tu familia que eres lesbiana y en el mejor de los casos te dicen bueno nosotros te vamos a aceptar tal y como eres y en el peor te meten una paliza te echan de casa quiero decir no existe el humor inofensivo el humor genera referentes el humor construye el imaginario colectivo y el humor señala quienes son las personas que hacen los chistes y quienes son las personas que son objeto de los chistes y las personas objeto de los chistes son las mismas a las que luego se les pegan palizas en la calle los chistes de maricones solo son posibles en una sociedad homófoba solo le hacen gracia a la gente homófoba y solo contribuyen a la homofobia es decir lo de bueno ignoro el estudio ese que has comentado pero los chistes machistas molestan a la gente concienciada con el machismo los chistes racistas molestan a la gente racializada que vive violencia continuamente cada día estructural por habitar un cuerpo racializado y a las personas que no queremos vivir en una sociedad racista es decir a ti solo te hace gracia un chiste que ataca a un colectivo vulnerable si eres una persona que legitima la violencia contra ese chiste vulnerable a mi no es que no me hacen gracia los chistes de maricones o de negros o de gitanas porque soy una persona que está a favor de la censura es porque como sé que son colectivos vulnerables que viven violencia cada día y sé que las personas que hacen los chistes sobre ello están cómodas en la sociedad que ejerce violencia contra ellos no me hacen gracia a mi me hace gracia una gitana riéndose ella de lo que es ser gitana porque eso es hacer humor hacer humor es coger los dramas y convertirlos en algo con carga política pero divertido pero coger las violencias cuando tú eres la parte privilegiada por lo tanto la parte que legitima y sustenta cuando no ejerce la violencia y reírte de los colectivos vulnerables es que eso no es gracioso es reproducir el privilegio y la gente se ríe porque en el fondo tiene un mecanismo inconsciente de somos los putosamos nos ha tocado la parte buena o sea los señores se ríen entre ellos cuando hablan de violar a no sé quién porque saben que les ha tocado la parte que puede violar legítimamente no porque tenga ni puta gracia decir vamos a violar o Cristina Hendricks no está buena que es que hay que ser tontísimo para decir que siendo Arturo Pérez Reverte que Cristina Hendricks no está buena y encima que los tontainas el Edu Gañan y todos esos alrededor le aplaudan se ríen porque están en el privilegio o sea no porque tenga ninguna gracia los chistes de maricones son le hacen gracia a la gente homófoba y los chistes de negros le hacen gracia a la gente racista y los chistes de cáncer tienen gracia si los cuenta una persona o sea un chiste de cáncer hecho por una persona con cáncer me parece que puede no tiene por qué tener gracia necesariamente que puede tener mucha gracia pero en todo caso el cáncer es una enfermedad no es una violencia estructural que necesita una cultura y un imaginario colectivo para construirse quiero decir yo haciendo un chiste de cáncer no genero más cáncer yo haciendo un chiste homófobo o machista por supuesto que genero más machismo con todo el imaginario colectivo tengo que decir solo un apunte un apunte solo por favor pero es que al final me han dado la razón efectivamente había un sketch de mi marido me pega porque ya existía esa violencia ese sketch no creo que de pronto hubiese violencia es lo que intento decir esas psicólogas los referentes que ya existen la legítima por supuesto los niños que llaman maricón a sus compañeros de colegio no han leído un tratado sobre pero es que volvemos a lo mismo es que estamos hablando de ficción y tú no estás hablando de realidad es que llamar maricón a un niño en colegio eso es realidad no es ficción los niños que llaman maricón a sus compañeros de colegio maricones no lo han leído en un tratado lo han oído a su padre decir que Boris Izaguirre es maricón pues claro eso es realidad la primera vez que oyes maricón es en un chiste y ese chiste te da a entender que ser maricón es malo y que es objeto de burla y primero le llamas maricón y el segundo día le tiras al suelo de un piñetazo yo creo que sobre este tema igual podríamos hablar largo y tendido tenemos poco tiempo me parece y vamos a ir tenemos otras preguntas que nos han hecho y creo que es interesante que se respondan por ejemplo dice ¿qué opináis sobre qué se puede hacer respecto a los ataques al feminismo LGTBI escudados en humor ¿qué podemos hacer a nivel individual? sobre no consumir humor de ese tipo o sea si tenéis que ir al teatro venís a vernos a mí a Leirán Chud a todas las compañeras que estamos aquí hoy que hacemos estamos hablando de límites ahí no, no, no pero ellos han preguntado ¿qué podemos hacer? sí, sí, sí ¿qué podéis hacer? pues si me estáis preguntando ¿qué se puede hacer para sin censura acabar con ese tipo de humor es el público ahí tenéis todas las de poder modificar la realidad llenar llenar los teatros cuando estemos nosotras con el escenario en nuestras manos ¿no? o en nuestros pies uf yo lo veo complicado yo creo que si de verdad queremos acabar con los insisto en la realidad con el bullying con los ataques en la vida real con los colegios los chavales no van a dejar de hacer chistes y de hacer bullying a sus compañeros insisto en la vida real chistes que no son ficción en un escenario en un sketch en la televisión no, estoy hablando de vida real no van a dejar de hacer chistes y de acosar a sus compañeros y de reírse de ellos porque vayan a ver humor feminista que de verdad que yo vuelvo a decirlo si de verdad esto sirviese realmente yo sería la primera que lo haría pero es que es un entretenimiento lo que tenemos que hacer es concienciar y educar y cosas como las que hacéis vosotras yendo a los colegios y hablando con los chavales ayuda muchísimo más que luego hacer un espectáculo de comedia porque eso sí que incide de verdad eso sí que estamos yendo directamente a los chavales hablando en la vida real sobre educación sobre valores o sea lo que tenemos que hacer es eso tenemos que educar en valores y tenemos que explicarle a la gente que tenemos que ser todos seamos como seamos los mismos derechos y es lo que tenemos que hacer educar educar y educar y de verdad aunque creo que está muy bien lo de lo de consumir el humor solo que te guste que lo veo estupendísimo y es genial si de verdad queremos cambiar la sociedad que tenemos que hacer lo que hacéis vosotras ir a los institutos ir a los colegios hablar con los chavales y hablar con los padres y educar y formar es la única base de evitar estas cosas yo también estoy de acuerdo que se crea un relato con el humor y hay que darle suficientemente peso por eso estamos aquí como para que puede cambiar puede cambiar las cosas el humor puede inferir interferir en las cuestiones cotidianas en la visión que tiene la gente de la vida y construye una realidad entonces creo que es importante educar también desde el humor yo estoy trabajando en el aula un mes con un grupo y basta una noche de un programa de televisión para echar por tierra todo el trabajo que yo he hecho con un grupo en un instituto Dios mío pues ahora es cuando me asusto bastante porque si de verdad la opinión que tenemos como personas en una sola noche se va a cambiar porque veamos unos chistes que clase de personas yo también opino para nada para nada un momento señoras por favor Irán Chu quería comentar una cuestión el trato que le hacían a Josie que para los que no veáis esa mierda de programa horrible de Masterchef porque era maricón y además con pluma y con y con no sé en sentido el ridículo siendo como es el trato que le daban la forma en la que le ridiculizaban en la televisión pública en Masterchef a Josie y a otros gente a otros gays que han salido eso destroza 27 años de trabajo de educación en los institutos porque te señala quién es una persona ridícula de la que burlarse y cuando tienes es lo mismo que he dicho yo conmigo cuando eres una persona ridícula de la que burlarse el día que tengas que estés un poco inestable emocionalmente le vas a meter una hostia entonces el reír el construir humor además con la apariencia de inofensivo no hay nadie más nazi que quien después de hacer una cosa nazi te diga era bromita o sea es que el señalar así y yo en este caso con la pregunta estoy completamente de acuerdo con Alicia lo que hay que o sea yo no creo en la censura jamás en ningún momento estaba insinuando que haya un organismo que prohíba lo que hay que hacer es no consumir productos culturales bueno yo ya directamente no consumo productos culturales hechos por hombres por hombres salvo grandes excepciones pero lo que hay que hacer es no consumir productos culturales de señoros y lo que hay que hacer a la vez es reírnos de ellos o sea ridiculizar al señoro este tontísimo que se cree que es a la triste ridiculizar a los que salen que tienen 47 programas y 17 columnas y dicen que les hemos cancelado ridiculizar a Johnny Depp y ridiculizar a Plácido Domingo y ridiculizar o sea es que es nuestra gran arma y por eso sé que el humor no es neutro porque nos empezamos a reír de Plácido nos reímos de Plácido Domingo y desmontamos su discurso de la inocencia o sea lo de es bromita lo dices siempre cuando has hecho algo que sabes que es dañino entonces yo creo que tenemos que ignorarles por un lado y ridiculizarles por el otro bueno a ver una creo que es la última pregunta porque más o menos hemos hablado de los límites del humor cuál es el humor que es más necesario qué podemos hacer individualmente para para que el humor no bueno pues no trascienda a cuestiones de odio una última ¿tiene ideología el humor? no es como decir yo hablo castellano neutro claro en Valladolid dicen que es donde se habla el mejor castellano pero en Andalucía también hablamos muy bien muy bien castellano no es que no existe el castellano neutro yo cuando veo he dicho ya que soy profesora de voz cuando veo gente que dice me ha apuntado a un curso de castellano neutro pero que te están enseñando hablar como uno de Valladolid o sea no existe el castellano neutro no existe nada neutro todo está politizado todo todo desde el calzado que nos ponemos por la mañana hasta el agua del grifo cuando lo abrimos para lavarnos la cara todo es política y como no va a ser el humor que es un un género teatral claro todo esta política es que yo otra vez estoy completamente de acuerdo con Alicia y me sirve lo del acento que en mi cabeza sonaba como un chiste mucho más divertido la gente vasca obviamente que tenemos acento arrastramos las R tenemos fallos sintácticos pero la gente vasca creemos que no tenemos acento porque esto no sé si lo sabéis no sé si hay gente vasca en el en el en la sala pero la gente vasca hemos construido una autopercepción en la que nos creemos mejor nos creemos mejores o sea en nuestro llevamos 45 años en mayoría absoluta con el mismo partido que nos ha hecho creer que vivimos que nos parecemos más a Finlandia o a Noruega que a Andalucía que por favor esto que no suceda nunca porque yo me muero bueno y me exilio claramente entonces tenemos una autopercepción profundamente colonial y de supremacismo cultural dentro de la propia España palabra que por otro lado no solemos pronunciar que creemos que no tenemos acento y esto yo lo entendí cuando escuchando lo de feminismo andaluz que me maravilló la charla de Mar explicándonos lo de la andaluzofobia claro la gente vasca tenemos lo contrario tenemos una autopercepción tan increíble y de putosamos que creemos que no tenemos acento y esto lo digo para entender eso hasta lo de el acento es político o sea el de y encima es a Laos ¿no? o sea Guiñano que gracioso es que tiene acento vasco o sea que no tiene ni puta gracia ese pobre señor por otro lado entonces yo estoy completamente de acuerdo o sea por supuesto que el humor es político es mucho más político que otras expresiones culturales porque separa la gente que se ríe de la gente de la que reírse para mí es absolutamente político yo Raquel yo entendiendo lo que dices creo que efectivamente el humor se puede usar como vosotras habéis dicho pero también puede ser insisto una ficción y punto en la que pueden meter ideología o pueden no meterla o puedes escribir con una ideología contraria a la que tienen porque si al final vamos a hacer que solamente podamos escribir podamos crear sobre las cosas que nos han pasado sobre las cosas que realmente pensamos así pues vamos a terminar con la ficción porque solo vamos a estar mostrando nuestras realidades es que yo creo de verdad que el humor se puede utilizar insisto para divulgar ciencia por lo cual el 99% de lo que tú vas a contar en el escenario debe ser verdad porque estás divulgando ciencia aunque metachiste o puedes usar el humor por ejemplo para intentar acabar con el patriarcado para acabar con los privilegiados y demás y no tiene por qué ser verdad todo lo que digas pero una gran parte va a ser tu verdad y otra parte esa ficción de chiste luego puedes contar lo que te sacas de las narices siendo totalmente inventado puedes estar de acuerdo o no tú mismo como persona con lo que dices aunque luego tú te bajes del escenario y pienses de forma diferente y yo voy a decir una cosa a mí me da mucho miedo lo de hacer humor para adentro y hacia arriba y voy a explicar por qué brevemente yo soy de la opinión y me vaya a perdonar esto que el humor tiene que ser como el Parkinson hay que ir para todos los lados ¿por qué? porque yo he vivido estar en un escenario haciendo chistes con chiquis de gran hermano porque es de Cartagena un día me la encontré le pedí permiso y me dijo dale si esto es para ganar dinero todo venga y me dejó y había un chico con acondroplasia en la primera fila y hubo un momento en que pensé ostras ¿qué hago? no voy a hacer chistes con el chaval ¿no? pobrecito todo el mundo lo va a mirar aunque uno se le vea mucho ¿no? y entonces hubo un momento en el que dije yo soy una hija de la gran puta o sea si voy a hacer chistes con el calvo y voy a hacer chistes con la rubia y voy a hacer chistes con todo ¿por qué voy a dejar de hacer chistes con este chaval porque tenga acondroplasia? e hice los chistes de gran hermano y ¿sabéis lo que pasó? que ese chaval en primera fila es el que más se rió y que luego me dio la gracia porque dijo que por primera puta vez en cuatro años en ese local en Lleida por fin había oído chistes que le representasen yo estoy a favor de hacer chistes con todo incluida con la diversidad funcional con lo que haga falta porque es ficción gracias gracias Raquel está claro que hay pero es que a la rubia y al calvo no le van a no contratar en un trabajo por ser rubia o por ser calvo es que la diferencia es cuando formas parte de un colectivo vulnerable y el límite es sobre todo si el colectivo es más vulnerable que tú es que no puedo estar de acuerdo en eso y además me inquieta bastante el aplauso o sea no se puede hacer chistes de todo porque reírse de determinados colectivos es legitimar la violencia contra esos colectivos si eres heterosexual no puedes hacer chistes de maricones porque estás legitimando la homofobia y yo de esta colina no me bajo o sea lo siento pero igual parezco una última intervención de Alicia y terminamos este debate como poder puedes pero yo también puedo decirte que no tienes gracia entiendes lo que quiero decir o sea como poder puedes hacerlo pero que después los demás tengamos derecho a decirte eso no ha tenido gracia está fuera de lugar yo creo que no hay que dejar bajo mi mi honesta tengo que decir que existen yo tengo cómicos o sea conozco cómicos que son animalistas y hacen chistes con matar animales o sea es que es que no tiene nada que ver yo no soy no soy cómica por supuesto soy política y supongo que es distinto a veces es bastante parecido pero yo también entiendo o sea creo que cuando subo a un atril no se pueden decir cosas que no se piensen es todo real no hay ficción en estas cuestiones creo que el humor tiene que ser igual bajo mi humilde opinión creo honestamente que no se puede dejar tampoco al público la cuestión de no me has hecho gracia es que hay cuestiones que no se pueden permitir directamente entonces creo que hay hay visiones distintas el debate que estamos teniendo aquí también está en la calle hay gente que opina que no se puede que no se tienen que poner límites al humor fundamentalmente siempre lo he escuchado en hombres hetero cis los que los que defienden que los límites no tienen o sea el humor no tiene límites pero también puede haber disparidad de opiniones como en todas las como en todas las cuestiones y al final supongo que este debate habrá que afrontar en la afición nunca en la realidad todos los límites claro que sí a ver a ver cuántos chistes de ETA soportan lo de que el humor no tiene límites a ver quién tiene coño de hacer un chiste de ETA nos vetan bastante el tema perdón pero eso no se puede estoy ahora mismo perdón es que yo ahora mismo estoy el fiscal 22 por chistes de ETA claro que sí hay que hacer chistes de todo venga bueno yo creo que vamos a creo que terminamos ya vamos a terminar el debate Iranchu ha sido por favor que le querían meter a la cárcel a esta compañera por hacer un chiste de Carrero Blanco que le querían meter a la cárcel por favor que no hay límites para el humor lo que pasa es que si te metes con el poder y que secuestraron el jueves por hacer una viñeta del rey hombre en los límites del humor siempre somos las mujeres los maricones las lesbianas la gente vamos a terminar ya lo siento Iranchu muchas gracias terminamos ya este debate creo que todas estamos de acuerdo en una cosa y es que al patriarcado vamos a derribarlo por todos los frentes y también a carcajada batiente lo vamos a hacer posible más tarde más pronto que tarde muchas gracias por venir a las invitadas Raquel Sastre Alicia Murillo Irán Chubalela a toda la gente de Baleares y a toda la gente que ha venido de otros sitios que no sean Baleares muchas gracias os quiero mucho nos vemos en las calles nos vemos en las redes y en el Mediterráneo gracias 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 gracias